Fuimos a rehabilitación, fuimos cuando yo podía, oye, yo lo llevé hasta el centro médico UCE, a ese muchacho, y todos los esfuerzos y todo, y ya lo último, lo último fue el doctor Andúja en rehabilitación, y me dijo, bueno, confuérmese, pero su hijo tiene problemas mentales. Coro Calle Tiene un pie, tiene un pie como, como desbaratado, y me conmovió mucho la historia. ¿Por qué me conmovió mucho la historia? Porque desde pequeño, porque ustedes saben que hay gente que crea ese trauma de problemas mentales cuando va desarrollando, en el caso de él, desde pequeñito. Y la familia está tratando mucho esa situación, porque a veces, a veces, lo que ellos están pasando es algo fuerte, porque ya tengo una condición que ya no va al baño, No hace nada. Es un desorden, es un desorden, por decirlo así. No me gustaba mucha explicación, me gusta que yo la den heavy. En el caso, me lo pueden mostrar aquí, camarógrafo, para mostrar una cosa. En este sector, donde Tor, parece que hay mucha gente con problemas mentales, porque hace poco tiempo, yo venía a hacer un caso de un joven aquí, que también la madre, él tenía problemas mentales, la madre se murió. Y para que ustedes vean lo que son estos jóvenes, que tienen problemas mentales, cuando a la madre le falta, le falta el mundo, le falta el mundo, por decirlo así. El joven decidió, parece que se latimó y murió también. Esta historia es muy conmevedora, la que les voy a mostrar ahora. Vamos a hablar con la familia, para que ellos no den subversiones, lo que han pasado. Otra cosa que les quiero decir, a esa persona que tiene familia con problemas mentales, está en tren de sobrellevarla. Gracias por recibirme en su casa, por tratar este caso. Es un caso muy delicado, porque su hijo tiene 42 años pasando por esta situación. Mi nombre es Corocalle. El niño Darío Sánchez. Y Cera Collado. Sí, Cera Collado. Me gustaría que me expliquen un poco de él, pero me gustaría que me expliquen ahí con él, viendo a su hijo, viendo la situación que está pasando, todo. Me gustaría que me muestren y me lleven a donde él está. Vamos allá. Vamos. El caso de hoy que les voy a mostrar es un caso muy delicado. Tienen 42 años bregando con él. Ellos son personas que tienen su hijo así y prefieren mandarlo a la calle. Y prefieren botarlo en la calle también, por decirlo así. Como ustedes ven, esta es la puerta de él. Él no es una persona agresiva, pero lo tienen que tener así, porque ustedes saben que mayormente ellos sufren de nervios. Esa es la realidad de los que tienen problemas mentales, que es nervioso. Sí, un poco nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Le ponen estas rejas, estas rejas aquí. Esto es para que no se vaya a escapar, para si hace una crisis. También para cuidarse, porque el último caso que hicimos, descende cuenta que él le metió una tocada a su madre en el corazón. Y a veces yo, ah, no, que es malo. No, tú no puedes culpar a esa persona así, porque es un niño grande. Es muy para un niño de nuevo. Es un niño grande y algo fuerte lo que se está pasando en República Dominicana con esta situación. Es que por eso yo ataco mucho, mucho esta parte de problemas mentales. Y como ustedes pueden ver, te la puerta. ¿Cuál es el tiempo pasa el trancado aquí? No, él se para. Él se para. Él se para. Él se para y va a la cocina y vuelve. Prácticamente nosotros le dejamos la puerta así. Le dejamos la puerta así para que él salga. ¿Cómo? Le dejamos la puerta así para que él salga, porque él sale y va a la cocina y va a nosotros y vuelve a su cuarto. Es que sí ha sido uno de las más cosas de nosotros, del sentimiento de ese muchacho. No tenerlo tanto encerrado. Y pasar el tiempo así, como Dios nos lo mandó. ¿Nunca ha ido a la escuela él? No. Sí. Lo pusimos, lo pusimos, pero tuvimos que despacharlo porque no asimilaba. Lo llevé dos veces a dos sitios, escuelas especiales, pero me lo devolví, me lo despachaban. Que fue rehabilitación. Y una escuela que estaba por aquí, por Buenos Aires, que el nombre no recuerdo, porque hace mucho ya. ¿Qué edad tiene él ahora, mi mito? 42 años. 42 años. 42 años. Nosotros estamos hablando en este momento. ¿Usted cree que él sabe un poco de lo que se está hablando? Es muy difícil. No, no entiende nada. No entiende. Él habla, pero imitando. 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 Hay un problema. Como ustedes pueden ver, ustedes tienen la libertad a él. Ustedes tienen la libertad a él que pueda salir. En la noche, ¿qué hacen? No, en la noche, nosotros cuando se encuentra, le cerramos la puerta para que no salga, por si acaso. ¿Tú sabes cómo es? Para uno cuidar a ella, porque una vez que él estaba más agresivo, le empujó, ella se cayó, un día le metió un dedo en el ojo. ¿Qué le ha hecho? Después de viejo no, no le ha hecho nada. ¿Después de viejo no le ha hecho nada? No, después de viejo no me ha hecho nada. No. ¿Qué es lo que? Tranquilo. ¿Cómo que se llama Chelo? Chelo. Le digamos Chelo, además José. 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 Sí. José Darío. Está gordo, está gordo él. En serio, porque no hace nada, no es agresivo ahora. ¿El no es agresivo ahora? Ahora no. ¿Qué cosa le ha hecho a usted que usted ha dicho, coño, es fuerte lo que estoy pasando? No, lamentablemente. Nada, nada. Que se hace vivir en la cama y me hace los toros, yo no hago más eso. Ah, miren, la persona, vamos a dar el número de ella a continuación, porque ustedes, ok, ustedes saben que ellos hay personas con problemas mentales, que le tienen su bañito y ellos saben persinir cuando pueden ir al baño, pero en el caso de él no es así. En el caso de él, él se hace todo en su ropa. Todo, ahí todo. Todo, todo en su ropa. Hay muchas personas, quien debe de esta cama, le hacen como... Un cepo. No, no. Vamos a decir ya que esto es como un cepito. Lo que pasa que parece que como él no es muy agresivo, ya ustedes le tienen la puerta así, la ventana así. Sí. Por eso, si veas si otro tipo de persona agresivo, rompe todo. Pero ya esto es como un cepito. No, ya él está agresivo. ¿Ya él no está agresivo? No. Vamos para seguir hablando de la agresividad de él y cómo llegó a esto él. Ellos son personas, como miren, es verdad lo que dice él. Ellos son personas, quien debe de la cama, le hacen como una... Sí, sí, un cepo. No, no, cepo no. Le hacen como una estructura aquí de bloc. Ajá. Porque cuando ellos orinan mucho, hasta uno, la cama se desgasta. La cama se desgasta rápido. No, no, se va a cada rato. O sea que la gente a veces me ayuda. Yo he tenido que conseguir varias veces colchones y cosas que me dan la gente y cosas. Y yo he tenido que comprarlo también cuando puedo. Porque en verdad yo ahora... Nosotros ahora mismo... Ahora estamos en una condición que uno está viviendo casi de los vecinos y de la familia. Porque en verdad... Ella no trabaja, ni yo tampoco. No estamos trabajando, no hagamos nada. ¿Cuántos hijos tienen? Yo tengo... Son cuatro. Cuatro hijos con ella. Pero tengo unos cuantos hijos por fuera. Eso no depende de mí ninguno. ¿Cómo? Él tiene hijos en la calle, pero yo no. Usted sabe que nosotros los hombres a veces somos medio complicaditos. Sí, nada, cuando ella me junté con ella y tenía un muchacho y ya. Pero eso pasó ya. Mi doña, ¿cuántos años usted se vino a dar cuenta que él tenía ese problema mental? Como a los cinco años. ¿Cómo usted se dio cuenta que él tenía ese problema? Porque no hablaba y se mantenía solitario con la manito cruzada y no hablaba ni quería jugar. ¿Usted cree que no hubo un abuso con él o algo? No hablaba, no hablaba, no hablaba con nadie. Pero yo me di cuenta que tenía problemas. ¿Y nunca intentado contra su vida? Me empujó, sí me ha empujado y me ha golpeado de antes, pero ya no lo hace. ¿Ya no lo hace? Ya no lo hace. Pero ellos se desconectan del mundo y se vuelven agresivos. Y no es que ellos quieren, es que esa es su naturaleza por los nervios que tiene. Cuando él está agresivo yo le doy prozil. ¿Cómo? Prozil. De 200 miligramos. Y le doy un cuarto y ese se tranquiliza. ¿De 200 miligramos? Sí, de 200 miligramos. Veo aquí que ustedes saben que él tiene problemas mentales, pero eso no implica que no tenga como un abaniquito o una lucecita. Lo que pasa es que los dos nietos que duermen en ese cuarto ahí, ellos duermen con la luz prendida. Que la luz le da a él. ¿Cómo? Que el abanico le metió la mano. ¿Le ha metido la mano anteriormente? Sí. Le pusimos uno y era así que estaba. No puede poner abanico entonces. Abanico, bueno, lo vi peligroso y decidimos lo podemos poner. ¿Puedo poner? Se puede poner abanico. Eso le estoy diciendo, ni que sea de afuera. Sí, claro. Porque ahora está fresco porque estaba lloviendo, pero hay tiempos de calores que aquí fácilmente le da un... ¿Cómo así? Él no duerme. Él mira los ojos como tiene un tío. No duerme a ninguna hora. ¿Él no duerme? No. ¿Cuántos días dura sin dormir? Él casi no duerme. No, no, pero... ¿Cómo usted sabe...? Sí, él duerme un ching. Él duerme un ching. ¿Cuántas horas duerme él? Quizá dos. ¿Dos horas? Más o menos. ¿Y después dura cuántos días sin dormir? Dos centavos. Centavos. ¿Así, mimito, como el da? Sí. ¿Ese atrevea dura tres días sin dormir? No, no, sí, no. Él duerme todo día un panero. Un ching. Dos horas. ¿En la noche qué hace él? Él duerme dos horas, más o menos. Dos horas en la noche. ¿Y después comienza...? Centavos ahí. Y a vocear. A vocear disparate. A vocear disparate. ¿Qué vocea? ¿El qué vocea en específico? Que le den agua. Que le den comida, agua, todo. ¿Pero duro? Sí, sí duro. ¿Los vecinos no se les quejan a veces? No, ya yo no sabe. ¿Quién no se quejaba un poco? Eran unos vecinos que vivían en el lado, ahí, que nos decían que teníamos que cambiar el cuarto, que toque el otro. Digo, bueno, es que nosotros no podemos hacer nada, ni tampoco, ni tampoco lo vamos a tirar a las calles. Veo que él tiene esta pierna como media mala. ¿Esa pierna se le rompió? Esa fue la que la operaron, porque de ahí se le salió la babilla con todo. Ven, muéstrame aquí. Eso es, mira la operación. Muéstrame. Él tiene operación. ¿Cómo fue que le pasó esto? Se cayó, corriéndose. ¿Corriéndole a quién? A otro loco. ¿Eso es como así? A otro loco. ¿Cómo que explíqueme otra vez? No, porque dijo, se fue el chero y lo está persiguiendo. Ahí miro para atrás, le dió cuenta que otro loco está persiguiendo, se mandó y cayó. Otro loco persiguiendo. Otro loco persiguiendo. Mira cómo fue el caso. Cuando él se escapa, nosotros lo vamos a buscar tranquilo, porque él va a ese colmadito. Y el dueño y el colmado, el que él lo ve, le pasa un bolón. Y el que le pase el bolón, fue otra vez para la casa. Entonces, quien lo vio cuando él se salió, es uno que es medio enfermo también. Y le dice, ya Gisela, se cayó, se salió el chelo. Entonces, él le cayó atrás. Y al caerle atrás, es el otro loco. Sí, no, él robó allí, metió las piernas en un hoyo que había allí. Y ya usted sabe, mira, eso fue un desastre. ¿Nunca se le ha perdido a él? Sí, se perdió una vez. Se perdió una vez. Muchas veces, acuérdate. Como cuatro veces lo perdió. Sí, pero aquella vez fue fuerte. Oye, mira, dos días perdió. Dos días perdió. Y fuimos a la prensa. Y fuimos a la prensa, hicimos una foto de... Fui a los hospitales, por todos los sitios. Y se enseñó una llamada de un hombre que tenía ni un muchacho. Le digo una cosa, va a sonar incoherente lo que le voy a decir. Y loco al mismo tiempo. No importa. Sí, pero dicen que la persona que está más cerca a Dios y al inframundo, que es cosa que pasan atrás de nosotros, que uno no lo ve, son estas personas. Son mentes a ser. Él dice en su cabeza, papá Dios sana a Cherro. Dale vida. Papá Dios. Oye, papá Dios. Papá Dios. Él dice papá Dios sana a Cherro. Papá Dios sana a Cherro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Dí papá Dios. Papá Dios. San a Cherro. Dí. Dale vida. Dale vida. Dale vida. San a Cherro. Él no es como muy, muy, muy sociable con la persona. No, no es sociable. Eso, güey. Porque ella es... Él no es sociable. No. Entonces, él tiene 42 años. Sí. Usted está bregando con ese caso desde el... 42 años. Desde el principio. Desde el principio. Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Ahí lo tenemos. Hasta que Dios lo mató. Veo que... Todas estas marcas que él tiene, ¿de qué son? Estas. Las camas. Las camas. Las paredes. Porque es lo que quiere estar sentado ahí. Las paredes lo queman. Las paredes lo queman. Sí. Mira cómo está la pared. Sí. Yo le puse una cortina y ya la prendió. Ven a ver, muéstrame para acá. Él tiene la piel quemada. Yo le puse una cortina. Él tiene la piel quemada. Miren, esto es la cabeza de él. Esto es de la cabeza. Miren la piel aquí. Esta fue donde estuvo el choque. No se da golpe él. Él mismo no. Por eso me da la pared. Yo le puse una cortina y la quitó. Él la quitó. Sí. Veo, veo, veo... Pongo cosas... Como forma de una coche así pegada y la quito también. Veo aquí que esto... Aquí hay luz. Sí. Esto no... No, no, digo yo. Aquí hay corriente. Sí, sí. No es peligroso para él. No. Déjame ver, Gisela. Déjame buscar un bombillo. No, está bien, está bien. Está bien, está bien. Es un abanico que él pone la mano. ¿Qué es lo que? Yo vine a hablar contigo, mi loco. Y tú no me quieres poner asunto. Dile hola. ¿Qué fue? Dile hola. ¿Cómo? Dile hola. Hola, dile hola. Dile hola amigo. Amigo. Dile amigo. Hola. Amigo. Dile amigo. Hola. Ya. Hola. Esas personas son muy cariñosas. Y les solto a esas personas que me siguen, que ya volví a coger mis raíces, ayuda a personas, ya volví a estar, a lo que yo hago, a tratar a personas. Les solto a estas personas que están viendo este contenido y que me siguen en el canal de Coro Calle. Estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok. Les solto que si pueden, ayude a estas personas que son de bajos recursos, ni que sean con dos panes, con dos, con dos, con dos fundas de panes, su comida para él, su conflé, para que también le cambien la sábana, dinero para que también le cambien la sábana. Les solto que por favor le ayuden a esta persona, porque de verdad, este escochón también, les solto que por favor le ayuden a esta persona, que ellos de verdad lo necesitan. Ellos de verdad anhelan por tener su, estos son los únicos panes que le quedan ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. No, tranquilo, que esto se va a tirar rápido para que la persona le ayude. Me gustaría que den un número telefónico. Me gustaría que tú me dijeras dos palabras también. Usted es tu hermano, ese es la más, después de. No, no, esa es la última de nosotros. Esa es la chiquita. La más pequeña. Me gustaría. Es el segundo de los hijos de hoy. Es el segundo. La que trae hoy afuera, es la primera. ¿Cómo fue? Me gustaría que pasara para hacerte un par de preguntas. ¿No quieres? Ven, Hanny, ven. Ven para acá. No, está bien, es para que dé el número, ven. Ven, ven, ven. ¿Te conoces? Sí. Ven, ven acá. En este momento está entrando una hermana de él, el padre y el madre. ¿La entras para acá, Hanny? ¿Tú la conoces ahí? Claro. Hanny. Dile Hanny. Llama a Hanny. ¿Ese es Hanny? Hanny. Dile Hanny. Hanny. Llama a Hanny. 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 Llámala a ella. Llámala a ella. Cuando él quiere que le den cariño, él va a abrazar, la abraza a ella, sí. Cuando él necesita cariño. Le hace el brazo. Me dejó grabar esa patita ahí. Un rey. Cuando, cuando tú ves a tu hermano así, cuando ya tú estás creciendo que viste a tu hermano así, ¿qué tú pensaste? ¿Qué tú? No, nada. Tú sabes que no quería que él estuviera así, que fuera un niño normal como todos vosotros. ¿Me entiendes? No tuviera así en esa condición porque él antes, cuando él estaba así, él antes estaba cambiadito. Él salía con nosotros y todo. Miren, este es él. Iban al mirador y todo. En aquella época era otra cosa. Ah, pero no, señor, sí. Doña, una pregunta que a veces suena... A veces usted no ha pensado, ahora no porque ya usted te importa, pero cuando usted comenzó a esto, ¿usted qué le dijo a Dios cuando usted vio esta situación de su hijo así? No, es que me ayudara. ¿Nunca, nunca se, 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 dijo por qué a mí? No. No, yo nunca dije eso, que por qué a mí. No, por qué a mí. Fui conforme, acepté como, tal como Dios me lo mandó. Yo mismo le decía, yo, bueno, Gisela, hicimos todo el esfuerzo a ver, porque, este, y buscamos todos los especialistas. Fuimos a rehabilitación. Fuimos a rehabilitación. Fuimos a, cuando yo podía, oye. Oye, oye, yo lo llevé hasta, hasta el Centro Médico UCE, a ese muchacho, y todos los esfuerzos, y todo, y en la, ya lo último, lo último fue el doctor Andúja en, en rehabilitación. Y yo, bueno, confuérmese, pero su hijo tiene problemas mentales. Que iba a morir, que le dijeron que iba a morir, que no, o sea, no, que iba a morir. Va a tener este tratamiento del polígono. No, ya ha muerto, pero yo nunca le diré a mi espalda. ¿El número es el número? No. ¿Lo que es? Dame el número, dímelo. 829. Eh, ya vamos a dar por terminado la entrevista. El número para las personas que lo quieren ayudar a él, vuelvo y repito, con cualquier patilla, con cualquier pampe, con cualquier sábano, con cualquier, puede ser de una complita de mil pesos. Lo necesario es que lo ayuden a esta persona, porque están viendo las condiciones que ellos se encuentran. El número es, para la persona que se quiere contratar, 809-829-429-1697, otra vez. ¿Y el teléfono de aquí? Sí, ¿el teléfono de la casa? 809-332-0278. Gracias. Ya ustedes saben, suscríbanse a Corozcalle, denle me gusta, comenten esto, y... Y es una realidad, mientras otros están chismoseando en las redes, están haciendo espectáculos, están... Miren la situación que están pasando estas gentes. Ya ustedes saben, suscríbanse a Corozcalle.